Todos nos hemos enfermado o sufrido un accidente alguna vez y ha sido necesario acudir a un hospital o a una clínica, ¿cierto? Y el profesional de salud que nos brindó sus cuidados las 24 horas del día hasta el alta fue la enfermera, cumpliendo una de sus funciones que es la que más conocemos, la asistencial, pero no es su única función. De acuerdo a la ley de trabajo del enfermero peruano, se enmarca en cuatro campos, la asistencial, la de docencia, de gestión e investigación. Según el Colegio de Enfermeros del Perú, existen 115.232 enfermeros a nivel nacional, de los cuales 32.700 tienen alguna especialidad, pero solo 2.800 tienen una maestría, por lo que se hace necesario fortalecer y desarrollar estas cuatro funciones en el profesional de enfermería. Por ello, en Pozlado Cayetano nos alineamos a las recomendaciones de la OMS y OPS para garantizar y potenciar el desarrollo integral del profesional de enfermería, a través de nuestra maestría en gestión en enfermería. Si quieres conocer más de esta maestría, coméntanos aquí.